¿Qué es la radiología intervencionista? Estamos de regreso en su programa Médico de Cabecera. El día de hoy estamos conociendo más sobre lo que hace el médico radiólogo. Está con nosotros el doctor Daniel Méndez López y pues nos quedamos en hablar de radiología intervencionista. Puede ser que en casa pues no 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 sepan a qué se refiere realmente la radiología intervencionista. ¿De qué se trata esto? Fíjate que este todavía hace algunos años la mayoría de los de las personas, de los pacientes, incluso algunos médicos teníamos la idea de que los radiólogos o el radiólogo era el personal profesional médico que obtenía las imágenes, que sacaba las placas. Desde hace algunos años empezó a existir la especialidad en radiología e imagen que ocupa métodos de imagen como la radiación, el ultrasonido, la resonancia magnética que ocupa un imán, digamos, para obtener imágenes y esas imágenes darles una interpretación médica. Sin embargo, ya no estamos hablando nada más de radiación, ya estamos hablando de ultrasonido. Entonces, actualmente a la especialidad se le está cambiando el nombre como imaginología médica, ¿no? Al nombre de la especialidad o médicos imaginólogos y muchas veces nos dicen imaginólogos porque piensan que vemos cosas que nos imaginamos, en realidad es por imagen, médicos imaginólogos. Y como médicos imaginólogos somos los encargados de supervisar los estudios y de darles una interpretación médica. El técnico radiólogo está encargado únicamente de realizar el estudio de integración al médico radiólogo. Partiendo de ahí, entonces, una especialidad que se encarga o que tiene como objetivo diagnosticar, dar un diagnóstico al médico o tratante a través de una imagen. Sin embargo, posteriormente, empezó a existir la posibilidad de tratar como radiólogos algunas enfermedades y esto sonaba muy difícil porque como un radiólogo podía curar algunas patologías, algunas enfermedades. En 1953, un radiólogo sueco, el doctor Seldinger, describió una técnica que permitía entrar a las arterias sin lastimar, sin operar, a través de una incisión de dos milímetros. Y la describió, la publicó como técnica de Seldinger y a partir de ese momento nos permitió a los radiólogos no depender de un cirujano para que pudiéramos entrar a ver alguna estructura o meter una estructura, un catéter, una manguerita en el dedo de un vaso. Con esta técnica de Seldinger nosotros agarramos, podemos meter unos tubitos muy delgaditos que se conocen como catéteres angiográficos y con esos catéteres a través de la incisión podemos navegar por todo el árbol arterial, desde las arterias del cerebro hasta los pies, pasando por los pulmones, pasando por el corazón, pasando por las arterias del abdomen, genitourinales y las extremidades. Así empezó la parte de radiología intervencionista, porque éramos los radiólogos quienes entramos con esos catéteres a hacer los estudios diagnósticos primero, es decir, inyectamos a través de esta manguerita, a través de este catéter, un medio de contraste que era un material radiopaco que nos permitía ver cómo circulaba la sangre en los órganos y cuando teníamos alguna patología, podíamos llegar hacia las arterias de ese órgano y poder ver cómo estaba esa patología. Hasta ahí únicamente estábamos hablando de diagnóstico invasivo, porque ya estábamos entrando y estábamos invadiendo el cuerpo. Sin embargo, así como pudimos hacer estas angiografías diagnósticas, también de pronto vimos que podíamos, en algunos sangrados, ponerles algún material embolizante y paraba de sangrar. O encontrábamos en algunas arterias, pues disminuciones de la luz, estrecheces, y metíamos el catéter, inflábamos un baloncito y podíamos nuevamente darle flujo a esa arteria, recanalizar esa arteria. Y así empezó el avance de la radiología intervencionista. Actualmente nosotros podemos dividirla en vascular, como la que estoy describiendo, y la no vascular. Prácticamente entonces la radiología intervencionista es la rama de la radiología que se encarga no solamente del diagnóstico, sino del tratamiento de algunas enfermedades. Muy bien. ¿Y qué beneficios tiene sobre el tratamiento tradicional que pueda tener esa misma patología? Bueno, como ya te mencioné, de todos los procedimientos radiológicos intervencionistas que existen, un 80, un 90 por ciento va a requerir únicamente una anestesia local con dos o tres centímetros cúbicos de gilocaina, para que podamos funcionar, hacer nuestra incisión de dos milímetros, por lo cual el primer beneficio es que nos va a evitar el riesgo anestésico, quirúrgico, que al cual todas las personas tienen riesgo elevado. Dos, un pequeño porcentaje de pacientes van a ser sometidos a una sedación, pero la sedación es muy leve, ¿no? No es una anestesia general. Ocupamos la anestesia local, la incisión es muy pequeña, no deja una cicatriz, como en el caso de una cirugía, tiene menos complicaciones, el paciente se recupera inmediatamente después del procedimiento, porque con comprimir la herida cicatriza, y se puede ir a descansar dos o tres horas, si está hospitalizado, la estancia hospitalaria es de horas, en ocasiones de un día máximo, y se puede ir disminuyendo, incluso hasta los costos al hospital, y disminuyéndole los costos principalmente al paciente. Una cirugía, pues, obviamente ocupa un quirófano, ocupa un cuarto de hospitalización por algunos días, la recuperación, o para que el paciente vuelva a sus actividades, es por lo menos en una semana o dos. En este caso estamos hablando que el paciente al otro día puede regresar a sus actividades, y únicamente para que vaya a su casa, descanse unas horas, y prácticamente no tiene complicaciones. Como todo procedimiento médico no está exenta, ¿no? Sin embargo, las complicaciones sí son mucho menores a una cirugía. Además de que no podemos hablar de que es barato, porque en realidad esos procedimientos no son baratos, pero sí son mucho más económicos que una cirugía y todo el gasto que puede presentar el paciente. Lo más importante es la convalescencia inmediata que tiene, perdón, la recuperación inmediata que tiene el paciente. Sin embargo, pues un procedimiento intervencionista, en comparación con la cirugía, costaría por lo menos la mitad de lo que costaría la otra. ¿Siempre el abordaje es a través de la femoral? Fíjate que estamos hablando de la radiología intervencionista vascular. Existen varios abordajes, femoral, arteria femoral, sin embargo, la radiología también puede ser a través de la vena femoral, que nos permite en muchas ocasiones poner un alambre a nivel de la vena cava, que evite, por ejemplo, los pacientes que están haciendo trombosis en las piernas, que esos trombos viajen, migren, los detienen en ese sitio, por debajo de las venas renales, y no lleguen al pulmón a ocasionar, por ejemplo, una tromboembolía pulmonar. Ya llevamos dos accesos. Otro acceso a nivel del brazo, de las arterias, es decir, por donde tengamos una arteria, una vena, nosotros podemos clavar una aguja y mediante nuestra técnica de Seldinger, podemos entrar a la circulación. Hace exactamente 15 días tuvimos la oportunidad de embolizar a través de la vena porta. Están descritas muchas técnicas para navegar en forma... ¿La punción es a ciegas o la punción es guiada? Fíjate que te quería comentar eso. Hace 15 días hicimos este procedimiento y antes tocábamos la arteria, picábamos. Pero pues ¿para qué? Si nosotros como radiologos tenemos la posibilidad de poner un ultrasonido, ver la arteria y pues lo picamos, si es que lo tenemos. Si no, pulsando lo podemos picar. Ahí es un poquito de lujo hasta eso, ¿no? Tener ultrasonido y pulsar directamente. Sin embargo, ¿cómo lo haríamos para entrar al sistema portal? Sería muy complicado lo que... Sería muy complicado porque no hay forma de llegar por vía arterial. No hay forma. La vena porta se forma de la vena esplénica, de las venas mesentéricas y nutren el hígado. Entonces, ¿cómo llegamos ahí si todo está por dentro, no? Si todo está... no hay una comunicación superficial, más bien. Bueno, pues lo que hacemos con ultrasonido es observar el sistema portal, ver qué rama de la vena porta está visualizándose y ahí, guiándonos con el ultrasonido, puedo meter una aguja y con nuestra misma técnica de Selling ya podemos canalizar esa rama portal y podemos embolizar o embolizar principalmente cualquier rama del hígado que esté nutriéndose por la vena porta. Este es un estudio que se hizo por primera vez en Oaxaca hace 15 días. Ok. ¿Y eso se hace en quirófano o eso es igual en donde tenga pues el radiólogo todo su equipo? Fíjate que en condiciones ideales, en el primer mundo, esto todo se debe hacer en una sala de hemodinamia, todo lo vascular. Sin embargo, nosotros como radiólogos tenemos acceso al ultrasonido, a la tomografía y esto nos permite a nosotros poder identificar el sitio donde vamos a funcionar y podemos hacerlo en la misma sala del ultrasonido. Las angiografías cerebrales, el resto de las angiografías necesitan a fuerza un fluoroscopio. Ese fluoroscopio no es más que un equipo de rayos X, pero si tú recuerdas un equipo de rayos X emite una imagen que no se mueve. El fluoroscopio te permite ver el movimiento, ver en tiempo real lo que está sucediendo y nos permite avanzar esos catéteres hasta cualquier parte del órgano. Ponemos el fluoroscopio necesito y nos permite ver todo lo que está sucediendo en ese momento. Muy bien, entonces digamos que dentro de la radiología, bueno de lo que nos estás hablando de navegar dentro de los vasos, ¿cuáles serían los estudios sobresalientes? ¿La arteriografía? Diagnósticos, la arteriografía, pero les recuerdo, comentamos que la radiología intervencionista es la parte terapéutica de la radiología, ¿no? Entonces para hacer diagnóstico angiográfico sí es cierto, es un procedimiento invasivo, pero que solamente hace diagnóstico. Vemos que hay una malformación, vemos que hay un estrechamiento, vemos que hay un sangrado, diagnóstico. La angiografía sería el principal, digamos. Sin embargo, ya estando ahí con la punta del catétero en ese sitio, nada nos cuesta poner un material que embolice la arteria que está sangrando o inflar un globo para destapar la arteria que está otorida, por ejemplo. Ahí sería la parte terapéutica, digamos. Pero ya entramos directamente a la parte terapéutica de la radiología intervencionista. Muy bien, pues vamos a dejar este bloque hasta acá, vamos a ir a un corte comercial para seguir hablando ya de toda esta parte terapéutica, como nos estás comentando, de la radiología intervencionista. Así que no se despeguen. Si no pueden vernos a través del 152 de Easy, pueden hacerlo también por internet en www.mbmtelevisión.com. Y también recuerden que el día de mañana hay repetición. En caso de que se lo perdieron o se saben de alguien a quien le pueda interesar este tema, nos pueden ver mañana a las 10 de la mañana, también en el canal 152 de Easy. Regresamos después de un corte comercial a Médico de Cabecera. Regresamos después de un corte comercial a Médico de Cabecera.